Hola, ¿te acuerdas de cuando eras niño? ¿Recuerdas cuando tenías la capacidad de sonreír pasase lo que pasase? Me gustaría que escogieses uno de esos instantes en los que reías y te sentías feliz. Visualízate en él y no te preocupes si la imagen no es del todo clara. Puedes tratar de focalizar tu atención en los olores, en los sonidos o simplemente en lo que sentías. Y cuando sientas que estás en aquel momento, sonríe, simplemente sonríe, sonríe ahora. Y mientras te recuerdas riendo, simplemente respira. Inspira, no tienes que hacer nada más. Inspira y expira. Inspira y expira. Inspira y expira. Cuando somos niños, nos encanta reír, nos encanta divertirnos. Y además somos pura inocencia, no tenemos maldad. Ni siquiera sabemos qué significan los conceptos bien y mal. Fíjate en que cuando eras niño, ninguna circunstancia por desfavorable que fuese te quitaba las ganas de ser tú. Y es verdad que muchas veces los adultos se equivocan, pero aún así, cuando somos niños, no tenemos en cuenta los errores de los mayores. Entendemos que nos quieren y ni siquiera necesitamos perdonarles, porque aunque hay cosas que no entendemos o nos hacen daño, no somos capaces de ver error alguno en ellos, porque solo vemos amor. Tranquilo, tranquila, ahora estás aquí, en este momento presente, simplemente tratando de entender algunas cosas que pueden ayudarte en tu bienestar. Así que vuelve a tu sonrisa, sí, a la que habías dibujado antes, y recuerda que este es un momento para ti y no hay nada que pueda hacerte daño. Fíjate en cómo cuando nos hacemos mayores, vamos forjando esos conceptos de los que te hablaba. Lo que está bien, lo que está mal... Y la verdad es que estos son solamente ideas. Si fuesen verdades absolutas, todo el mundo estaría de acuerdo. Aprendemos a juzgar, a catalogar... No es culpa nuestra. Tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que no nos quieran, tenemos miedo a que haya otras personas mejores que nosotros y que nos abandonen por ellos, y por eso necesitamos pensar a toda costa que lo que hacemos está bien. Y por eso nos imponemos tantas cosas. Debería ser esto, debería hacerlo otro... ¿Y sabes qué? No tienes que ser nada. No tienes que hacer nada. Y no, tampoco tienes por qué adivinar el futuro. Es imposible conocer los eventos que desencadenarán tus decisiones. Además, cuando hacemos algo, es porque en ese instante sentimos una serie de emociones que nos llevan a pensar que eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. Así que, sabiendo esto... ¿Tiene algún sentido culparte por las decisiones que has tomado? Estoy segura de que en este momento tomarías otras decisiones diferentes. Pero es que resulta que en el pasado no disponías de la información y la conciencia de las que dispones ahora. Así que la realidad es que no podías haber hecho otra cosa. Tómate un momento y recupera de nuevo tu sonrisa. Inspira... Expira... 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 Inspira... Expira... Expira... Inspira... Expira... Expira... Quiero que disfrutes de esta conversación. Y me gustaría que, ante todo, entendieses que mi propósito es que comprendas que no mereces esa culpa con la que tanto te machacas. ¿Crees que si fueses un niño, sufrirías tanto? Entonces, ¿qué te hace pensar que ahora tienes que hacerlo? Ni siquiera hay algo por lo que tengas que perdonarte. No se trata de que hayas cometido ningún pecado. Eso dejémoslo para aquellos que deciden vivir una vida de sufrimiento. Pero tú, tú ya has decidido liberarte de todo sufrimiento. Ese es el motivo por el que estás aquí en este preciso instante. Porque has decidido liberarte de todo sufrimiento. Lo que cometemos, en realidad, son errores. Errores de conciencia, de falta de información, de falta de experiencia, de falta de conocimiento. Por eso nos equivocamos. Porque estamos aprendiendo a amar y aprendiendo a amarnos. Estamos tratando de descubrir cuál es la mejor manera de vivir en paz y plenitud. Para ser felices y para que los demás también lo sean. Así que deja de ver tus fallos como si se tratase de pecados. Solamente son errores. Equivocaciones. ¿Acaso tiene sentido vivir toda una vida de tormento por simples equivocaciones? Estoy segura de que en lo más profundo de tu ser deseas vivir sin culpa alguna. Así que ha llegado el momento de que te perdones. No has hecho nada a mala fe. Y si en algún momento de tu vida añadiste a tus acciones algo de picardía, no pasa nada. Lo hiciste porque en realidad tenías miedo. Así que ahora me gustaría que repitieses conmigo las siguientes oraciones y tratases de sentirlas en lo más profundo de tu corazón. Me perdono. Me perdono por todas las veces que me he equivocado. Me perdono por no haber sabido hacerlo de otra manera. Me perdono por haber actuado desde el miedo. Me perdono. Me perdono por no haberme permitido ser yo. Me perdono por todas las veces que dejé que me humillasen. Y me perdono por las veces que fui yo quien humilló. Me perdono por ello y por todo por lo que siento que soy culpable. No soy culpable de nada. A partir de ahora me responsabilizo. Tomo las riendas de mi vida. Y trataré de actuar siempre lo mejor posible. Y si en algún momento me equivoco, entenderé que lo he hecho lo mejor que he podido. Me perdono en este preciso instante y trato de vivir mi vida lo mejor posible. Sintiendo todo lo bueno que hay en mi interior y tratando de vivir desde mi centro. Y ahora voy a dejarte unos minutos para que sientas como te has perdonado. Siéntete libre y simplemente disfruta de esa sensación de liberación de culpa y de paz en tu interior. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.